¡Suscríbete al canal! 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 ¡De esta no te levantas! ¿Dónde vas a ir cuando cobremos? ¡A Santa Prisca, chaval! ¡A ponerme moreno! ¡Aquí eso es imposible! ¡Oh, Bruce! Sé lo que piensas de ese quiero y no puedo de caballero Lo mismito que pienso yo de esos jokers de baratillo que hay en los estudios Solo puede haber un joker, Batman Ese soy yo O sea, tú Vale, a nosotros Así que mátalos a todos Y demuestra quién es el único tipo Puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto para cegar la torreta temporalmente Plantas gigantes No me apunté para algo así, ¿vale? ¿Y si son plantas gigantes antropófagas? Los bancos... Cosa nuestra, que esos anormales se queden toda la pasta Alfred, me he encargado del radar Ahora solo queda la nimiedad del lanzamisiles de largo alcance En cuanto se encargue de él, podré desplegar la batala para analizar el aguacero Voy hacia allí Hemos perdido el segundo radar Ha superado las torretas ¿Cómo se las ha apañado? Seguid protegiendo el lanzamisiles Los cielos son míos ¿Qué te impulsa, Batman? A la mayoría le mueve el miedo a la soledad Los ratares han caído Viene por nosotros ¿Qué ven? No somos matones callejeros Se llevará una sorpresa Cuidado de los subestinos Eso es lo mismo que dice el caballero Le tenéis demasiado respeto a algún cielo ¿Crees que ha dado tanto por pura suerte? Sí, pero está a punto de agotársele No saber dónde estaría si no me hubiera encontrado el caballero Eh, eh, recibo una señal Puede que sea Batman Muchísima atención mientras intento fijarla He perdido la señal Cuando acabe esto me jubilo Todos bien alerta Quizá esta cosa funcione Estoy intentando fijarla Lo he perdido, mierda He estado en zonas de guerra Con mejor aspecto Creo que algo se mueve por ahí abajo Creo que algo se mueve por ahí abajo No será nada ¿Qué le ha pasado? ¿Y yo qué sé? Quizá se cayó O quizá ha sido Batman ¿Crees que está aquí? Puede Esto lo pinta bien Dejadlo Tenemos que cuidar de nosotros mismos Usa las rejillas del suelo Hagamos que salga Adelante con la carga termomática Tres Dos Uno ¡Al de Batman! Ha tumbado a uno Eso no es nada Sigue estando en desventaja Encontradlo y cargáoslo ¿Oísteis lo que ha dicho? Batman está por aquí Acabemos con él sin piedad ¿Estáis bien, chicos? ¿Veis algo? ¡Nada! ¿Ni aquí? ¡Tampoco! Vale, no os durmáis Tienen que estar por aquí Mirad en la rejilla No olvidéis mirar las rejillas del suelo Protocolo para un ataque de Batman Dispersaos, mirad las cornices Miraré en la rejilla Han caído dos No dejéis que os debida Vigilad las esquinas Estad atentos a los ataques aéreos Y desde el suelo Es muy rápido Que todo el mundo se tranquilice Recordad Si le disparáis Sangrará como cualquiera Disparadle Si no lo veo Prepárate para ese momento Dios, no ¡Hero! ¡Por aquí! Está bien ¿A ti te lo parece? Es Batman, ¿verdad? Es probable ¡Dejadlo! Tenemos que cuidar de nosotros mismos Es fácil estrangular a alguien por la espalda Es fácil estrangular a alguien por la espalda a Batman ¿Quieres un reto? Equipos de dos Peinad la zona hasta encontrarlo ¡Ya vamos a ver! ¡Se suponía que erais los mejores! No sois dignos del entrenamiento que os he dado ¡Si lo fuerais! ¡No podría con vosotros! ¡No podría con vosotros! ¡Tiene a Ozu! ¡Tiene el control! ¡Que todo el mundo se disperse y vigile! ¡Aún somos más! No es como la instrucción Es más ágil de lo que creía ¡No podemos hacer nada por él! ¡A dispersarse y a vengarlo! Se sirve del sigilo para atacaros por la espalda No dejéis ningún punto ciego ¡Sí, señor! ¿Cómo hace para moverse así? ¡No lo oigo! ¿Por qué no nos ataca? Os he enseñado todos sus trucos Y aún así os pilla con el culo al aire ¡Patético! ¡Sabemos que estás ahí, monstruo! Seguramente se fue hace tiempo Está por aquí cerca, lo presiento ¡Y aún así os pilla con el culo al aire! ¡No! ¡Dámonos! ¡Bua! ¡Toma! ¡El objetivo es que mueve la ayuda! ¡Después! ¡Dispersaos y encontradlo! ¿Dónde coño se ha metido? ¡Utiliza humo! ¡Acuerda tu adiestramiento o la práctica! Vista arriba, vista al frente, vista abajo Vista arriba, vista al frente, vista abajo Está muy oscuro No lo veo ¿Quién es? ¡Aquí me ha encontrado a alguien y está herido! ¿Cómo me ha abatido a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No! ¡No lo veo! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Dispersaos y encontradlo! ¡Grupame! Cubrí todos los flancos Está acechando en alguna parte ¡Ya lo habéis oído! ¿Se ha ido? Creo que se ha ido Solo está esperando otra oportunidad No se la de ¡Gama 4, estado! ¡Gama 4, me recibes! ¡Señor! ¡Va por el escudo protector! ¡Gracias! El blindaje de ese lanzamisiles Es demasiado resistente Para poder penetrarlo Necesito algo más potente Y primero Tengo que eliminar El escudo defensivo Alfred Necesito que bajes los puentes Por supuesto, señor Veo que está aprovechando El sistema de control remoto Del batmóvil Señor, Batman está bajando Los tres puentes de Founders Island Trae el coche Para destruir el lanzamisiles Desplegad el equipo de asalto delta En la ubicación objetivo Sí, señor ¿Qué pasa con el batmóvil? Activad el escuadrón Cobra Lo quiero pulverizado Perdimos contactos de Drone, señor Envía los refuerzos ¡Ahora! Vas a sufrir como nadie Ha sufrido nunca Batman Debo destruir los tanques Cobra Y después acabar con el lanzamisiles Lo hemos perdido Aquí no hay nada Ya llegará nuestra hora Arrastraremos su cadáver por la calle ¿Dónde coño se ha metido? Estaba justo aquí ¡A por él! Cobra caído Tengo refuerzos cerca Voy a enviarlos Y Delta, sargento Infórmeme En camino, señor A unos dos kilómetros al sur del objetivo El Drone no ha podido fijar el objetivo Continúa con la patrulla, comandante Señor Drone caído Enviando Cobra como apoyo Sabemos dónde estás, Batman No saldrás con vida de esa sala de control Aquí no hay nada Se ha alargado Reanudad las patrullas normales Ya cometerá un error Drone Cobra sin conexión No me sacarás nada, Batman Deberíamos haber enviado más de cinco tanques Decidido ¡Ha arrasado la unidad dron de Dresher! Equipo de asalto Delta desplegado, señor. Se dirigen al objetivo. Estás atrapado, caballero oscuro. Has dado guerra, sí, pero has perdido. Es hora de acabar con el lanzamiento de misiles. No me gusta estar aquí plantado. Está fuera de la ciudad, ¿no? Aquí está todo lleno de brazas. ¿Has visto, retas? Y a tu alrededor, estás en punto vertebrero de goza. Te asustan las brazas, ¿eh? No, tampoco. ¿Has oído eso de que nunca estás a ver? Azotea despejada. Objetivo en la sala de control. Vamos a asegurarlo. ¡Sieteciento, teniente! ¡Es mío! ¡Me has pillado! ¡Vale, vale, me rindo! ¿A dónde ha ido? Levantad la barrera. Ponid más puntos de acceso. No, ¿en serio? ¡Os ha oído llegar desde lejos! Esas orejitas puntiagudas no están solo de adorno. Lanza misiles asegurado. No lo encontrará mientras controlemos el cielo. Bien. Vamos según lo previsto. Entremos en la última fase. Tu paciencia tendrá su recompensa. No ha podido escapar. Tenemos la puerta cubierta. Nada es imposible. Medímetro de esperado. No veo mal objetivo. Recibido. Se ha ido, señor. ¿Acaso? Parece que se asusta con facilidad. Estaba deseando meterle una bala en la cabeza. Podría acabar con todos. No lo olvides. Ampliando la búsqueda. No puede estar muy lejos. Nada de bajar la guardia. Ni un segundo. ¡No! 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 ¿Quién eres? No, caballero oscuro. A ver si paras tanto. ¡Despierta! P seen más así. ¡No! ¡Cubrívenme ahí! ¡Cubrívenme ahí, Curasaete! ¡No! ¡Ya estamos todo arreglado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siti! Ninguno reúne las dotes necesarias para organizar y liderar un asalto. No es un fantasma, Alfred. Está bien entrenado y es rencoroso. Amplía la búsqueda a cualquiera que haya estado confinado en Arkham por mí. Señor. Ya me has oído. Hablamos de muchos sujetos, señor. Lo sé, Alfred. Pero confío en tu criterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que puedes engañarme? ¿Me crees que soy como los demás? Alfred, el lanzamisiles del caballero de Arkham está destruido. Estoy llamando a la batala para empezar a buscar el aguacero. Carga los resultados en la torre del reloj cuando estén listos. Vale, ahora que ya hemos dejado de jugar a los soldaditos, vamos a divertirnos de verdad. Tú puedes dedicarte a, no sé, investigar un... Me dirijo hacia la torre del reloj, Alfred. Carga los datos de la batala en cuanto concluya el análisis. Muy bien, señor. Te prometo que te devolveré el control del cuerpo en cuanto acabe mi turno. Vino con mi padre a Gotham, con quince años o así. ¡Ay! ¡Qué ganas tenía de ver a Batman! ¡Menas vueltas da la vida! Nightwing está en la ciudad. Me fui de Brookhaven para huir de él. Identidad confirmada. Alfred, bájate las grabaciones del escáner de la batala. Enseguida, señor. Como puede ver, la batala ha terminado de examinar Founders Island desde el cielo, pero no hay rastro del aguacero. Le avisaré cuando cambie la situación, por supuesto, pero... Un momento, señor. Estoy recibiendo un aviso de emergencia procedente de los estudios. Batman, espero que escuches esto. Están atacando los estudios. Robin está en peligro. Escúchame atentamente. Debes aislar esa sala. Evitemos que los infectados salgan. Por supuesto. Dime que... ¡Henry! ¡Se acabó la charla! Bueno, mira quién vuelve a llegar tarde. ¿Cómo va ese murciélago? ¿Cuánto tiempo? Harley Quinn. Así que sí que te acuerdas de mí. Esto es raro. Mataste a la única persona que he amado. Y ahora me entero de que escondía toda una generación de jokers para ti. ¡Los! ¡Vergüenza! No lo hagas. Son inestables. ¡Ah! ¿Qué son inestables? Igual deberías mirarte al espejo desde en cuando. Alfred, tengo que llegar a los estudios de cine. Deseprisa, señor. La señorita Quinn es inestable. Robin podría estar en peligro. Te dije que debíamos haber dado matadilia a esos personajillos de segunda. Será mejor que no maten a Robin, Batman. A mí se me ocurrió primero. ¡El murciélago! ¡El murciélago! Prepárate, porque te va a doler. ¡Eh! ¡Un murciélago muerto! ¡Inestable bien! ¿Crees que puedes esquivar las balas? ¡Ah! 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 ¡La carga! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Buena, Patmanco! Harley ha cambiado el código de voz. Puedo adaptar el modulador del conductor del Caballero de Arkham para sintetizar su voz. ¡Aplausos! 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 ¡Mira quién llega tarde para arreglar las cosas! ¡Calibración de voz completada! Ya pude utilizar el sintetizador para imitar la voz de Harley y abrir la puerta. ¡Abrir! Me pregunto qué habrá pasado. ¿Se habrá jodido la radio? Como los descubra ganduleando, haré que Vigar les arranque los tiempos uno a uno. ¡Qué mala pinta! ¡Qué cajones! ¡Los han noqueado a todos! ¡Ha sido esa apestosa rata con alas! ¡Traed aquí abajo ese helicóptero! ¡Quiero más hombres en el tejado! ¡Y torretas cubriendo la entrada! ¡Y ni soñáis con volver hasta que esté fiambre! ¿Entendido? Tengo que despejar el tejado. Puedo manipular a los hombres de Harley con el sintetizador. ¡Oh, pobre Harley! ¡Perdiendo el tiempo con esos imitadores no lo bastante pálidos cuando yo estoy aquí! Lo que más me intriga es cómo ha podido encontrar tu super bad base secreta cara murciélago. Cuando yo estaba vivo no era capaz ni de encontrarse el culo. Era como si algo la limitase. La chica Joker no se tomó muy bien que la sacáramos. ¡Sí, no paraba de decir que Batman la salvaría! ¡Ya lo veremos! ¡Mirad en el cajón de armas! ¡Ya lo has oído! ¡Ya lo has oído! ¡Ya lo has oído! ¿Qué les pasa a esos bichos raros? ¿Se están muriendo? ¡Se están transformando en el Joker! ¿Es contagioso? ¡Ese boxeador casi me arranca los brazos! ¡Sí, hasta que Harley le puso ojitos! Supongo que hay algo del Joker ahí después de todo. ¡Menos mal que esa parte la quiere! ¡Menos mal que esa parte la quiere! ¡Está bien! ¡Podeamos a... ¿Se pondrá bien? ¡Pobre diablo! Parece que el murciélago ha decidido quedarse. Haremos que lo lamente. ¡Sí! ¡Esta vez se ha equivocado de enemigos! ¡Este ya no se levanta! ¡No os paréis! ¡Mira lista, tíos! ¡Apartaos! ¡Plantando mira! ¡Mirad en el cajón de armas! ¡Hecho! ¡Mira lista, tíos! ¡Señor B! ¡¿Por qué haces esto?! ¡Solo queremos que vuelva Mr. J! ¡Y matarte! ¡Pero sobre todo que vuelva Mr. J! ¿Qué está pasando por ahí? ¿Estáis todos bien? No estoy nada bien. ¡Y que lo digas! ¡Quería una noche de Halloween Tracks! ¡Mirad en el cajón de armas! ¡Entendido! ¡Oh, no! ¿Este tío está muerto? ¿Dónde estás? ¡Conmigo! No sé cómo lo consigue, pero está copiando a mi voz. No me hagáis caso, salvo ahora. ¡Ahora hacedme caso! ¿De acuerdo? ¡No podemos! ¡Hay algo por ahí! ¡Voy a ver al tipo al que ha tumbado! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Te cubro la espalda! ¿Qué te ha pasado? No, voy a ver si el tipo al que ha derribado sigue respirando. ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Voy a ayudarte! ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Un herido! ¿Dónde andas? ¡Estoy aquí! Esto no me gusta. Hay que ir a ver al tío al que ha noqueado. ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Yo vigilo! Creo que puede esconderse ahí debajo. ¡Spotman está en el suelo, joder! ¿Alguien ha visto a dónde ha ido? ¡A ver qué le parece una carga termobárica! ¡Tres, dos, uno! ¡Hace mucho! ¡Esto ya no se levanta! ¡No os paréis! ¡Apartaos! ¡Plantando mina! ¡Mina lista, tíos! ¡Apartaos! ¡Plantando mina! ¡Sólo quedan tres! ¡Me estoy quedando sin idiotas! Los tengo encima. ¡No van a vencer las órdenes! ¿Por qué no hacen falta para matar a un murciélago? ¡Más de dos, parece! ¡Demostradme que me equivoco, Lelos! ¡No, no! ¡No! 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 Escuchadme, cretinos. Mr. Hata me deja una lista de castigos para cuando metieseis la pata. No lo había leído porque pensar en él me da mucha penita. Pero voy a hacerlo. ¡Eres el último atón! ¡Así que quita esa cara de susto y acaba con ese patracio! ¡Tus juguetes no me asustan, Batman! Ya he acabado con los batones. Ahora a borrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué recuerdos! ¡Tú, yo y un ala entera de asesinos psicóticos! ¡Ah! ¡Te sentías como en casa, ¿eh, Batman? ¡Venga ya! ¿Te crees diferente porque nunca has matado a nadie? ¡Últimas noticias! ¡Me mataste! ¡Estaba allí! ¡Estaba allí, ¿te acuerdas? ¡Destruiste la cura en mis propias narices! ¡Ja! ¡Viste como si me atragantaba mi última risa! ¡Y encima, después de matarme, dijiste que la habrías compartido! ¡Ja! ¡Podrías haber admitido mi victoria al menos como regalo de despedida! ¡Pero estoy dentro de ti y... ¡Oh! ¡Los dos sabemos la verdad! ¡Sí, has matado antes y esta noche! ¡Volverás a hacerlo! ¡Aquí viene! ¡Es el malote de mal! ¡Ah! 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 Parece que le gusta. ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Llévalo! ¡A por él, murciélago! ¿Estás bien? ¡Toma! ¡Aún sigo en pie! ¡Que valga la pena! ¡Te mataremos, idiota! No tardaremos mucho, será razón. ¡Este sigue consciente! ¡Aléjate! Cuando Harley y sus nuevos Jokers vuelvan, te van a dar una somanta de palos. Los infectados, ¿dónde están? No están infectados, son el Joker. Los tiene Harley. ¡No se irán de aquí hasta que acaben contigo! ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Cómo ha entrado? Yo de ti se lo contaría, porque no querrás que se enfade, ¿verdad? ¿Cómo quieres que lo sepa? Será más lista de lo que crees. No lo creo. Vamos a ver el vato ordenador. Buena idea. Voy a cerrar todo el edificio. De aquí no se va nadie hasta que tengamos a los infectados. Acaba de llegar. No ha saltado ninguna alarma. El reconocimiento de voz está fallando. Puede. No hay rastro de pirateo. Si aún están aquí, el programa de reconocimiento facial los encontrará. Los tengo. Albert King está en el decorado del oeste. Parece que está preparándose para el combate. Han llevado a Christina Bell al decorado de la Casa Encantada. Harley la ha dejado con hombres armados. Carisma está en el escenario. No veo lo que tiene planeado. Bien, ya sabemos dónde están. Ahora solo tenemos que ir a por ellos. No puede ser muy difícil, ¿no? Gracias. Gracias.